Fiesta de Santa María Magdalena del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena el sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado, mi Señor, y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿O en quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María, ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a Santa María Magdalena, la que los santos padres llamó apóstol de los apóstoles, porque tuvo la dicha de comunicarle a ellos la resurrección de Jesucristo. De María Magdalena se han dicho las cosas más bellas y las más groseras. Se han escrito líneas sublimes y vulgares, intentando desfigurar a María Magdalena para negar la divinidad de Jesucristo. Le han atribuido un romance que no tiene ninguna base en los textos del Evangelio y que no soportan a los oídos y la inteligencia de cualquiera que se haya acercado al Señor. Sabemos de ella que el Señor la había liberado de siete demonios y que estuvo junto a él en el momento de su muerte. Esta multiplicación de versiones solo deja en claro una cosa. Hemos mirado a María Magdalena más como un objeto de imaginación del pueblo o de los guionistas del cine, que como una persona que desde la página de las Escrituras nos comunica su mensaje. Se discute si ella es la mujer que ungió a Jesús en Betania y su relación con otras mujeres que aparecen en el Evangelio. De lo que no cabe duda es que formó parte del grupo de mujeres que acompañaron a Jesús y sus apóstoles en algunos momentos. En el Evangelio se nos muestra el gran amor que María Magdalena sentía hacia Jesús. Su encuentro con Él había transformado totalmente su vida. María Magdalena es testigo de la muerte de Cristo y de su resurrección. María Magdalena está ahí, al pie de la cruz, ahí donde los valientes hombres, los apóstoles, han huido detrás de sus miedos. Esta mujer audaz y sencilla en su erroco. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Ha puesto sus ojos en el lugar preciso para ver como a nadie ha visto la Pascua de Cristo. Ella ha hecho un camino desde Galilea hasta Jerusalén, y por eso ha hecho también ese otro camino desde la entrada triunfal hasta el Golgota. Fue grande Cristo liberándola de siete demonios. Fue grande perdonando sus culpas. Fue grande instruyéndola en el Evangelio vivo. Fue grande concediéndole fortaleza frente a la natural oposición que su presencia podía causar. Fue grande sobre todo llamándola como primera entre todos los hombres y mujeres que hoy proclamamos la verdad central de nuestra fe. El Señor vive. Por eso, justo cuando acaba el descanso del sábado, ella corre al sepulcro. Queda desconsolada al ver la tumba vacío y desconocedora aún de la resurrección. Piensa que se ha endobado el cadáver. Ahí conoce de nuevo al que ya conocía. Antes lo había visto en carne mortal. Ahora se le aparece resucitado. Por eso, al principio lo confunde con el jardinero. Ahora Jesús aparece vencedor de la muerte. Es el mismo que antes había predicado y caminado por Galilea, pero ahora está resucitado. María se lanza a los pies del Señor como queriendo retener aquí en la tierra. Pero Jesús le comunica que ha de subir a los cielos. Su cuerpo se va a quedar entre nosotros de otra manera, en el sacramento de la Eucaristía. Ahí se podrá revivir ese diálogo del huerto una y mil veces. Jesús llamándonos por nuestro nombre y nosotros confesándolo como Señor y Maestro. La resurrección de Jesús nos abre una nueva dimensión para todos los hombres. Ahora podemos llamar Padre a Dios, pues se nos comunica la filiación divina, si lo aceptamos con fe. Jesús asumió nuestra carne para comunicarnos la vida divina. María Magdalena intenta apresar la carne y Jesús le abre los ojos al nuevo horizonte de su existencia. Después le da el mandato de anunciarlo a los apóstoles. Si Jesús está vivo, cultivemos la relación con Él y no dejar de mirar a quien ha vencido la muerte y sube a los cielos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te sienta sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.